¿Qué es el curso de Guardavidas Profesional? Estamos iniciando en el club universitario los cursos este año con una modalidad nueva de instructor y técnico de natación. El año pasado habíamos iniciado con el curso de Guardavidas Profesional. Este es el segundo año de curso de Guardavidas. El objetivo de estos cursos es mejorar la cualificación profesional de las personas que se desarrollan en este ámbito, tanto en actividades acuáticas como en piscinas. Lo que queremos con esto es que las personas que estén veraneando, que estén en piscinas, estén cuidados por un profesional como un guardavidas que sabe cómo rescatar, sabe técnicas de socorrismo, sabe técnicas de primer auxilio, RCP. Entonces la gente que va a los natatorios se siente más segura en cuanto al cuidado y al ordenamiento de las piscinas. ¿Y cuáles serían los horarios o los tiempos que serían para que todo se realice? El curso de instructor y técnico de natación se inicia el 20 de abril. Empieza a las 9.30 horas hasta las 12.30 horas y de 14 a 18 en el club universitario. La parte, tiene dos partes, una modalidad teórica que se realiza en la UNE y una modalidad práctica que se realiza en la piscina del club universitario. El curso de Guardavidas se realiza tres veces a la semana. Es un poco más práctico, se necesita más praxis. Así que ahí los alumnos tienen dos horas de clase, tres veces a la semana y un módulo con los Guardavidas de Rosarios. Es un sábado por mes. Un sábado por mes. ¿Cuándo y por dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir en el club universitario, Avenida Castelli 1001. Se inscriben desde horarios de 8 de la mañana hasta 21 horas. Se acercan al club, se pueden inscribir en cualquier horario, los formularios se lo dan ahí. Y cualquier información que necesiten, me pueden llamar por teléfono a mí o si no, al club, que el teléfono es 444-481. Mi celular, 03624-778873. Muy amable. Muchas gracias.